¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Sé que se está grabando esto con bastante poco nivel de ganancia No sé si con edición de vídeo podría mejorarlo Este es el ThinkPad T420 Y este es un sistema operativo Genio Linux que se llama Linux Mint Que se parece mucho a Windows, de hecho se parece más a XP en algunas cosas Aquí estos son algunos de los programas que llevo instalado por defecto Y algunos otros que yo me he ocupado de instalar Como por ejemplo Anidesk Que me resulta útil para conectarme a otros equipos Y compartir ficheros o controlarlos Telegram lo he instalado, he instalado Obsidian Ya sabéis que me encanta Obsidian La mejor aplicación de escritura Y está en Windows, en Linux, en Mac Es gratis Me parece maravilloso Me parece muy muy maravilloso Otras aplicaciones como esta que me he instalado Y las he instalado con la tienda de aplicaciones de Snap Para instalar una aplicación pues basta con ir a la tienda de aplicaciones Aquí tenéis aplicaciones que te recomiendan, que te puedes instalar Y aunque viene con Mozilla Firefox preinstalado El navegador que utilizo yo por defecto es este Aquí veis un vídeo de mi pie Este es el ThinkPad Justo ayer en el hotel Estaba haciendo el típico test de velocidad Pues nada Muy contento con este equipo Que tiene un Intel i5 de segunda generación Y solo 4GB de RAM Pero que responde muy bien Que es fluido Que te da un gran servicio Y quien iba a decirte que un equipo con tantos años Bueno, permite tener montones de aplicaciones abiertas Y trabajar bastante con él Así que es fantástico A ver como se oye Porque creo que se va a oír bastante bajito ¡Gracias! Gracias!